Martín Castañino, ¿qué análisis te deja esta derrota con Flandre? Nada, dura. Dura la derrota porque no lo esperábamos, teníamos en la cabeza otra cosa. El primer tiempo no nos salió, el segundo intentamos un poco más, pero nos encontramos con una desventaja, un gol de carambola de ellos y bueno, por ahí nos sacó de partido y bueno, después nos encontramos la vuelta. Muchos pedían, me intuyo, que entraras vos, pero digo, era para abrir la cancha. ¿Sos consciente de que por ahí, por las ganas de tener la pelota, de estar en contacto con ella, por ahí jugaste mucho por el medio? ¿Cuál era la indicación real de Germán Corentia? La indicación era que haya por afuera, pasa que después se lesiona Minis y se lesiona Levi Zamón y bueno, tuvimos que cambiar un poco y bueno, me tiré un poquito más a enganchar. Pero bueno, la intención era jugar, era jugar, abrir juego, bueno, por ahí no me tocó ir por afuera, pero bueno, estaba el Mecha, estaba Pingo, la intención fue armar juego, bueno, no pudimos llegar de la forma clara, tuvimos algunas pelotas, la mía, la de Rodríguez, que también la tapa de arquero y bueno, lo pudimos descontar. Eso te iba a decir, no tuviste una clarita, desgraciadamente no la pudiste poner donde querías, me imagino al primer palo, le pegaste fuerte al cuerpo. Sí, le quise pegar arriba y bueno, la tapa de arquero bien. Bueno, ¿se puede decir que hoy se tocó fondo? No sé si tocar fondo, es decir, es un mal partido, tenemos un montón de cosas por mejorar, tocar fondo no, estamos en la pelea, estamos ahí en el lote, tenemos un partido menos, ganando el partido menos nos ponemos ahí de vuelta. A mí me parece muy drástico decir tocar fondo, hay que ser positivo, hay que pensar que esto es largo, y no, ya está la cuarta fecha, decimos tocar fondo, a mí me parece que hay muchas cosas por mejorar, pero que hay un plantel, un equipo, un cuerpo técnico que lo ponga a dar vuelta. Coincidís que puede haber sido el peor partido de los Andes hoy, por eso lo digo, no estoy diciendo que ya se quedó afuera de todo, ojo, no estoy diciendo eso, digo, estoy diciendo que me parece que fue el peor partido de los Andes hoy. Sí, puede ser, hoy sí puede ser el peor partido, muchas cosas para mejorar, pero bueno, como te repito, tocar fondo para mí son otras cosas, estamos en la pelea, es un torneo largo, puede querer llegar a quien quiera, y bueno, nosotros la semana que viene ganamos un partido seguido, y están todos hablando de vuelta a los Andes. No, no, eso seguro, ahora digo, ¿cómo se sale de esto? Porque habitualmente se dice, trabajando, con un triunfo, se ganó, hoy se venía después de un triunfo, ¿cómo se sale de esto? Yo pienso que se sale, por ahí voy a ser repetitivo, trabajando, pero más que nada jugando el fútbol y por ahí metiendo un poquito más, donde a veces somos un poco más, como más no me sale la palabra. Pero bueno, tenemos que meter más en algún momento en el partido. Muchas gracias Martín. Gracias.